El Navegante El Navegante El Navegante En busca de amor Navega, navega En busca de amor Navega En busca de amor Navega, navega En busca de amor Queremos que nos ayuden con la coreografía Navega, navega En busca de amor Ok En el corito lo hacemos Échale Y nací Como se iba del monte Me dice en voz seco Del palujo soy Y nací Al arrullo del río Entre verdes manglares Donde calienta el sol Navegante Que vas por el río Navega y navega En busca de amor Cuando pasas por el ventanero La brisa y chisela Murmuda Un adiós Periquillo Y lloriz Le da tan puche La brisa y chisela La brisa y chisela La brisa y chisela La brisa y chisela Navega Navega En busca de amor Navega, navega En busca de amor Pero como Así Navega Navega Te que vas por el río Navega y navega En busca de amor Cuando pasas por el ventanero La brisa y chisela Murmuda Un adiós Periquillo Y lloriz Le da tan puche Navega De o tarde Pero como Te que te Yчитamos Es que si vas A llegar a 35 Y una herita Por enseñarte Para eso Adiós Navega En busca de amor Navega 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 En busca de amor Navega en busca de amor Navega, navega en busca de amor